¡Aquí tiene su té calentito, señora Antonieta! ¡Ay, qué tonta que soy, ¿no? No se preocupe, señora, yo se lo levanto. Tranquila, Kika. Tranquila, querida. Ya pasó, ya pasó, no es nada, no es nada. No hace la servilleta. ¿Ya? No es nada. ¿Qué fue? ¿Qué me pinchó? Es el suero de la verdad, Kika. Usted y yo nos debemos una conversación fraterna y sincera. ¿Pero qué quiere decir que usted también se va a inyectar el suero de la verdad? No, querida, porque yo soy sincera por naturaleza. Ese suero es para la gente mentirosa, falsa, perversa, malintencionada. ¿Qué sabe, señora, que me siento como... como si flotara, verdad? ¿En serio me lo dices? Sí. ¡Ay! ¿Quiere decir que el suero está haciendo efecto? ¡Ay, qué bien, Kika! Un minuto, por favor. Mire, vamos a grabar esta conversación, ¿le parece bien? Bueno, muy bien, Kikita. Usted no se inhiba por el grabador, y no se inhiba para nada. También olvídese que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Se puede usar, pero usted, olvídeselo. Muy bien. Bien, ahí está. Kika, querida, va mi pregunta. ¿Usted recuerda si se ha llevado alguna cosa de esta casa sin mi autorización? No, nada, señora. Yo nunca le robé nada. Kika, confíese, confíese. ¿Qué me robó? No, no, señora. Está bien. Vamos a la cocina. ¿Seguro que alguna porquería me ha hecho comer? No, señora, no. No, Kika, Kika, no me subestime. ¿Me va a decir que nunca escupió adentro de mi té? Señora, ¿cómo se le ocurre? ¿Y nunca escurrió el trapo rejilla adentro de mi sopa? Pero, señora, de ninguna manera, no. Ah, no. Entonces este suero es una porquería. Vaya y tráigame el edulcorante, hágame el favor. ¿Sabes qué, señora? Discúlpenme, yo iría a buscarle el edulcorante, pero se ve que con ese pinchazo me debe haber tocado algún nervio, porque no puedo mover la pierna, señora. ¿Qué tengo que ir yo? Sí, no sé, discúlpenme. Está bien. No se los doy haciendo a propósito, ¿eh? Por favor. Lo que pasa es que me parece que quede renga. Si no hay ningún problema, yo voy a ir. Lo que sí le pido, Kika, que recuerde que le tengo que descontar cinco pesos de su jornal. Sí, señora, usted descuente todo lo que tenga que descontar. Señora, se le enfría el té, señora.